Suma de polinomios Paula, ¿tú sabes lo que es sumar, no? Sí Pues sumar polinomios es esto Vamos con un polinomio Px igual a 2x cubo menos 3x más 5 Y otro polinomio que es x cuadrado menos 4x más 3 ¿Cómo sumo esos polinomios? Ajá, una opción es hacerlo en línea es decir, no en línea sino pongo cada uno que es semejante encima del que es semejante Y ahora lo sumo O ponen uno detrás de otro Lo ordenas primero el que tiene mayor grado luego el x cuadrado luego las x y luego los números y luego opera lo que es semejante 2x cubo con x cuadrado no se puede operar Pero esto con esto, sí ¿Qué manera te gusta más? La primera Bueno, tú tienes que aprender de esto Pero con esta te alteras, ¿no? Sí Pero al final la vas a tener a celeste Vamos a restarlo ¿Cómo se restan dos polinomios? Pues yo lo que hago es Cambiaré los signos Le cambio el signo al que está restando Seguime a c px menos qx Pues cojo p y lo pongo igual Y ahora menos qx Lo que hago es sumarlo pero le cambio el signo ¿Vale? O ¿Cómo lo vas a terminar haciendo? Que es así El que es positivo Lo pones positivo Y el que es negativo le pones un menos delante Cuando un polinomio tiene un menos delante Lo que haces es menos por x cuadrado menos x cuadrado menos 1 por menos 4x más 4x y menos 1 por más 3 menos 3 Lo ordena Y lo opera ¿Vale?